Vamos a tener actividades culturales, vamos a tener grupos de presentaciones de los grupos de nuestros jóvenes que han sido tan importantes para nuestra ciudad. ¿Qué vamos a tener también? Talleres de oficios para jóvenes, que es muy importante para que aprendan a hacer cosas, formarlos en temas como barismo, barbería, coctelería, meditación, respiración, artesanía, cuidado de piel, imagen personal, entre otros. Para que puedan también muchos de ellos tener empleo y disminuir el tema de desempleo juvenil. Vamos a estar con todo el tema de Medellín Music Lab, también con eventos culturales e invitamos a todos los jóvenes a que disfruten de este espacio. Yo quiero felicitar a Ricardo Maracu, secretario de Juventud, a todo su equipo que viene haciendo un gran trabajo. Y nosotros aspiramos a que estos dos días sean de encuentros juveniles, de discusión alrededor de cuáles son las prioridades de nuestros jóvenes en la ciudad, en términos de oportunidades, de educación, de sueños. Y muchos de ellos que sueñan también, por ejemplo, con actividades artísticas, con la música, a través de proyectos como Music Lab, Medellín, ahí van a estar también presentes. Yo quiero que sea Ricardo el que termine de dar los detalles. Gracias.